La película de los muñecos más gamberros El próximo 24 de agosto se estrena ¿Quién está matando a los muñecos? Sí, has oído bien, muñecos, y mucho cuidado con llevar a los niños al cine a verla Estos seres de cándida apariencia nada tienen de bondadosos ni didácticos Por 50 centavos te chupo la polla Los personajes que nos encontramos se han metido todo el sésamo Y el resultado es una película no apta para menores Una película diferente El argumento gira en torno al asesinato de los protagonistas de trapo De un exitoso programa infantil de los 80 Será una mujer de carne y hueso, Melissa McCarthy La encargada de resolver el caso enfrentándose a esos traviesos personajes Joder, ¿estás bien? Me he roto el imen Escenas extremas, diálogos descarados y una actitud gamberra Hacen que estos muñecos resulten de lo más cachondo ¿Se te ocurre una forma más divertida de poner punto y final a tus vacaciones? Las risas están aseguradas con esta comedia irreverente y extrema Que cuenta con la participación de David Broncano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!